Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Escucháis ese jadeo, mirad a quien tenemos aquí hoy Ven aquí Roxy, ven, uy como pesas Esta es Roxy, es una bob tail Bueno, sabéis esa raza, es la que sale en la sirenita El príncipe Eric tiene un bob tail Y es una perrita que nos ha dejado una amiga porque se va de viaje La estoy acariciando Y nos la ha dejado para cuidarla todo el fin de semana Y estamos flipando, o sea, es súper buena, se porta súper bien Y es súper cariñosa, es adicta a que le rasquen la cabeza Está aquí sentada a mi lado toda mona ella Uy, 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 uy El vídeo de hoy es un vídeo que os debía porque os dije que cuando cumpliéramos 10.000 suscriptores Iba a hacer un vídeo extra sorteando algo Bueno, pues ya tengo pensado más o menos lo que voy a hacer ¿Qué os parece? Este sorteo va a ser especial porque no vais a saber lo que se os va a regalar hasta el final Va a ser una sorpresa total Tampoco os esperéis aquí un crucero a las Maldivas porque el presupuesto no me da Pero sí que quiero que sea algo especial y personalizado para la persona que le toqué Y mirad, los requisitos para participar son los siguientes Lo primero, obviamente, es estar suscrito al canal Lo segundo es seguir mis redes sociales que son Instagram y Facebook, ya las conocéis todos Lo tercero es compartir el vídeo, no este vídeo necesariamente Podéis compartir cualquier otro vídeo del canal que os guste, que creáis que le pueda ayudar a alguien A mí me saldrá en Analytics de Youtube quien lo ha compartido, quien no Y os vigilaré Pero eso, que podéis compartir un vídeo que os guste o este mismo por el WhatsApp Hay una flechita por aquí, no sé en qué parte de la pantalla, que está como así doblada para un lado Lo pulsáis y ponéis compartir vídeo o copiar URL y lo podéis copiar y pegar en WhatsApp o en Facebook Yo que sé, donde queráis Pero compartir el vídeo, este vídeo o el que queráis Y cuarto, por último y no menos importante, es que me escribáis una carta O bueno, un email o un privado en Instagram, algo Se me ha ocurrido que me escribáis una carta porque vosotros me conocéis un poco a mí Pero es que yo no os conozco a vosotros Bueno, algunos sí que me habéis escrito y me habéis contado cosas Pero otros, sé que estáis ahí, pero no sé nada de vosotros Entonces me gustaría realmente que me escribíais una carta No hace falta que me contéis toda vuestra vida, no lo que vosotros queráis y prudentemente Pero sí que me gustaría conoceros un poco y que me contéis cosas También saber qué os aporta el canal, por qué os gusta verme, por qué me seguís Qué es lo que más os gusta de mí o del canal Y bueno, interactuar un poco La carta puede ser como queráis, puede ser corta, puede ser larga No sé, yo las voy a ir leyendo todas Pero no va a ganar la mejor carta, o sea, no, no, no Eso solo es un requisito más, ¿vale? La carta va a ser como queráis Pero de verdad que quiero que me escribáis porque quiero conoceros un poco Y también quiero pues eso, que haya un poco de contacto, suscriptor, youtuber Por así decirlo Y con esta carta me ayudáis un poco a conoceros Y cuando se sepa el ganador Voy a pensar un regalo que le vaya a encantar a esa persona Va a ser un detallito y además voy a hacer algo con mi propia mano Pero eso, que quiero que sea un regalo personalizado Que sea único que os guste y que os haga ilusión Y que haya algo de mí en ese regalo No sea un regalo en plan, vale, unas chucherías No Y quiero que os animéis a participar todos O sea, todos, 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 todos Que tengáis la edad que tengáis Seáis chicos, seáis chicas, seáis hermafroditas Seáis perros parlantes en el ordenador Por favor, quiero que participéis todos De verdad, me haría muchísima, muchísima ilusión De verdad Entonces, por favor, os pido que os animéis De verdad, que participéis Aunque no os apetezca, por favor Os lo estoy pidiendo, por favor Y bueno, también contaros un poco Porque yo me abrí el canal hace, a ver Hace meses, en verano El verano pasado Y dentro de nada va a ser otra vez verano Madre mía, cómo pasa el tiempo Y la verdad es que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo Abrírmelo porque esto es algo que da mucha vergüenza Porque te estás exponiendo al público Porque te puede ver Hasta los vecinos te pueden ver Entonces da mucha vergüenza O sea, hay gente que me está viendo Que es de mi propia ciudad O de mi clase O gente que me conoce de hace siglos Y me está viendo Y a mí eso me da muchísima vergüenza Bueno, y a cualquiera le puede dar vergüenza Me acuerdo que los primeros vídeos que hice Eran una catástrofe O sea, eran Bueno, para mí, que yo soy un exigente No me sentía yo misma Hablaba la pantalla súper seria Era todo súper raro Y poco a poco pues te vas soltando Aunque no seas del todo tú del todo Porque es imposible Delante de una cámara en tu cuarto así Ser tú mismo O sea Y bueno, eso que a mí me da muchísima vergüenza Y me costó muchísimo lanzarme Y una vez ya estaba lanzada Muchas veces dije Vale, vale, me lo borro todo Borro el canal Desaparece y ya Ya está Pero siempre me he dicho No Y viene Continúa Continúa Porque esto va bien Realmente cada día Subía el número de suscriptores O sea, la cosa iba para adelante Y además estaba recibiendo muchísimas cosas buenas del canal O sea, he conocido un montón de gente De gente que estáis ahí detrás Que me escribís siempre los mismos Y me comentáis siempre los mismos Y sois súper súper simpáticos y simpáticas He recibido también dinero Que era realmente el objetivo Yo me abrí un canal en YouTube Por dinero Porque me hacía falta Y dije Una forma fácil de conseguirlo Y también porque pensé Que podía aportar algo bueno al mundo No sé el qué Pero creo que puedo aportarlo Y eso me movía mucho a abrirme el canal Es decir A lo mejor puedo aportar cosas buenas a Yo qué sé A los niños de la juventud de hoy No sé A alguien Y todas esas cosas buenas Que iba recibiendo de vosotros Pues me iban animando a continuar Para mí sigue siendo muy difícil subir vídeo Me siento súper rara grabando Me siento súper rara cuando alguien me dice Irene, he visto tu vídeo de no sé qué Y digo Por Dios, ya me han visto Es como ya me han descubierto Pero en verdad Se sabe Se sabe Y bueno, hay muchas cosas Que siguen parándome los pies Pero ha llegado el momento En que estoy en plan Vale El canal me está dando cosas Muy buenas constantemente Y quiero seguir Y bueno Uno de los motivos sois vosotros Porque me habéis dado muchísima alegría Porque habéis estado apoyándome Porque no sé Porque habéis visto algo bueno en mí Y yo en vosotros Y por eso este vídeo Por eso quiero haceros un regalo Un regalo que va a ser súper sencillo Ya lo sabéis Pero que me anima mucho Poder conoceros un poquito más Y daros algo de mí Y nada más Que para mí esto Al principio era muy difícil Pero ahora se va estabilizando Ya lo voy llevando mejor Ya voy llevando mejor Que me vean personas conocidas En vídeo Y que nada Sobre todo Que muchísimas gracias Por cada like Cada comentario Cada palabra de ánimo Cada persona que se ha puesto en contacto conmigo Para decirme Irene me encantan tus vídeos Eres súper buena Me alegras el día O cosas así Súper bonitas Que me decís Que me alegran un montón Porque realmente pienso Que de algo servirán los vídeos Y nada Que muchísimas gracias Porque ya somos un montón Y esto que no me lo creo Y esto por vosotros O sea Gracias De verdad Muchísimas gracias Así que nada Espero que sigáis los pasos Suscribirse Redes sociales Compartir algún vídeo Y escribirme una carta Un email a Irene ciencia de ti Arroga hotmail.com Y que sepáis que os espero O sea Espero que participéis Todos Toditos Todos Un beso gigante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Roxy Pero a quien estás espiando A quien estás espiando Tú guapa Voy a comer esta nona Por favor Es que es una cosa Ay Bonita 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 Bonita